Y me dan por la cabeza, que al momento ni me acuerdo, sigo mansa, sigo nerva, siempre igual. Convencida y obstinada, en el bien y en la nobleza que me dan, por la cabeza y me la vuelvo a ir a dar. Yo no sé si estoy sublime, yo no sé si soy muy tonta, siempre vista, siempre trunta, a entregarme a los demás, a confiar en los amigos. A creer en los amores, en los peces de colores y en la paz universal. Yo mismo no es que miento, si me engañan, yo lo miento, pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad. Y por eso, de cariño, tengo secos los bolsillos y una marca del orillo de la química nacional. Que buena fe, que Dios me ha dado, y para qué, si me ha dejado, estoy más sola que un sol en una esquina. Más afastada, que una salida, decime que, de qué sirvió, una buena fe, que buena fe, que Dios me ha dado.